Donde también se hace una parodia del himno Un violador en tu camino. Y si ayer fueron adolescentes de la Sub-17 del Club América, hoy son elementos de la Marina. El Estado con crector es un mal troncorador. Ellos mismos lo compartieron en sus redes sociales. Parece que les sigue apareciendo una situación de gozo o de burla o de diversión. Algo que está sucediendo en el mundo con una ola de...